La verdad que muy bien, me siento muy cómodo, creo que es un equipo muy sano, un grupo muy sano y nada, creo que vamos a trabajar y aportar con nuestro ganito de arena. No, no, creo que va a ser un partido muy difícil, Real Potosí viene haciendo buenos partidos en su casa y lo ha demostrado y nada, nosotros hay que hacer lo nuestro y la jugo con mucha seriedad. Bueno, creo que han cambiado algunas cositas, creo que siempre el cambio técnico da otro aire, otro ambiente y nada, creo que hay que seguir trabajando como quiere el profe y seguir mejorando. Sí, sí, creo que vine aquí para eso, para ganar un puesto y nada, voy a seguir trabajando hasta que me llegue el momento y nada, cuando llegue saber aprovecharlo al máximo. Nada, creo que es un agradecimiento especial para el hincha del tigre, creo que es algo importante sentir su apoyo y nada, que tengan paciencia, que ya cuando empiece a jugar voy a mostrar todo lo que tengo para dar, bueno. Gracias. Gracias.